Yo me lo imagino a Lipschitz, ¿no? Lipschitz en cualquier encuesta aparece con un alto grado de imagen positiva y de gestión. Y me imagino al socialismo diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si no puede ser candidato a gobernador... Bueno, el manual de estilo dice que encabezará la lista de diputado provincial y podrá tener una posibilidad nacional si es que el socialismo, el frente progresista, como se llame, gana la provincia o la ciudad. Yo creo que en las elecciones del año que viene nos va a ir muy bien, soy optimista, no digo que sea fácil ni sencillo, nunca lo ha sido, de hecho en el 2015 ganamos por menos de 2.000 votos. Miguel Lipschitz fue electo intendente por primera vez también en una elección que sacó algo más de 5.000 votos de diferencia, es decir, nunca el socialismo y el frente progresista, los procesos electorales resultaron sencillos. Pero no tengo duda que Miguel Lipschitz puede ser un gran candidato a presidente, puede encabezar un amplio consenso de fuerzas genuinamente progresistas, y además no tengo duda que Miguel Lipschitz sería mejor, no solo candidato, sino presidente, que Mauricio Macri, que Urtubey, que Felipe Solao, que Agustín Rossi, por nombrar algunos de los que hoy salen tan seguido en los medios nacionales. Lo que pasa es que como nosotros no somos ni del justicialismo, no estamos en ese amplio abanico multicolor del justicialismo, ni somos del gobierno nacional actual, parece que no tenemos adhesiones. Pero yo creo que no solo tenemos figuras, sino que tenemos proyectos claros que podemos mostrar en los hechos cómo diferenciarse de lo que fue un 12 años que tuvo acierto en algunas políticas sociales, y hay que reivindicar eso, que lamentablemente hoy estamos yendo para atrás en ese sentido, pero que fue de una corrupción, un autoritarismo inaceptable.